Nuestra pregunta del día, como siempre queremos que usted interactúe en las diferentes plataformas digitales, en Facebook, Twitter o Instagram, búsquenos como arroba super canal guión bajo 33 y también arroba tu país al día guión bajo 33. La pregunta de hoy es, ¿cómo evalúa usted el año 2019? Interactúe, déjenos sus comentarios, sus opiniones para poder mostrársela a toda nuestra audiencia. Vamos a iniciar con el contenido. Y en víspera del año 2020, que tu país al día quiere conocer la percepción de los dominicanos, de cómo discurrió el año que está a punto de finalizar y sus expectativas del porvenir. Es por ello que hicimos un recorrido para conocer qué piensan y esperan del año que se avecina. El 2019, bueno, para mí fue bien, claro, para mí fue bien porque me he estado manteniendo con lo que yo consigo. Para mí, para mí personalmente, yo no me puedo quejar mucho, pero me quejo de todas esas muertes que han habido y robos y matas y mujeres matando, hombres y mujeres, esa vaina mala. Es un año malo para la situación. Yo quiero ver otro año que no sea así. Está un poco crítico, mira, nosotros estamos haciendo turno aquí todavía, no hay pasajeros en la calle ni nada. Está un poco malo, pero nada con Dios. Malo, porque no hay pasajeros, no hay nada, no hay cuarto en la calle. El gobierno se ha hecho todo de uno para nada. Este año no hubo nadie para nada de nosotros. Ni regalías, ni nada, no vemos ni nada de eso. Nada funciona en este país. ¿El año? Bueno. Nunca en la vida. Y menos nosotros, el transporte que nos ha acabado, nos ha metido la onza aquí de forma criminal, conchando como si fueran carros. No tiene ni siquiera parada establecida ni nada. Eso está haciendo el gobierno de Danilo. El año yo evalúo económicamente muy malo. Nuestro país está en una crisis económica. El dinero, uno tiene que salir, escudriñarlo para conseguirlo. No se ve la economía. Un año preelectoral como este que estamos viviendo, debería ser más evolucionado. Bueno, está entre dos, como se dice así, entre dos. Porque no hay ese dinero, tanto así. La situación está un poco jodona. Estamos bien como quieras. Entrando con Dios, está todo bien. El año va bien, gracias a Dios, porque estamos vivos y estamos en salud. Y por lo menos cenamos en familia. No hubo tragedia, no hubo desgracia, gracias a Dios. Estuvo bien por ese lado. Económicamente está entre dos, porque han visto muchos tapones. Hay mucha gente que se han quejado, que es poco cuarto, que está mucho dinero en cena, en ropa. Ha estado medio flojo, mira, también está floja la parada, pero se picó para la cena, aunque sea. Porque estamos hallando para comer, para hacer, hicimos la cena bien y quedamos tranquilos. Dicen esperar que el 2020 sea próspero para todos los dominicanos.